Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablaros de una muestra de cine que está a punto de llegar a Llamonte y que en breve vamos a poder disfrutar de cine de nivel internacional y de una calidad excelente, además de música y muchas actividades en torno a la semana, la muestra, la quinta concretamente ya, de cine Fronteiras. Fronteiras se ha convertido ya en un sello distintivo aquí en esta localidad de Llamonte y vemos incluso estrenos de películas. Está con nosotros Abraham López, que es su director, que lleva ya cinco años, que se dice un poco, ¿verdad, Abraham? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Marina. Pues sí, esta es la quinta edición. Hemos hecho anteriormente cuatro ediciones presenciales. arrancamos en el año 2016 con la primera edición y hemos hecho también una edición online en el año 2021 y desde entonces que no hemos podido llevar a cabo las ediciones presenciales y volvemos a la carga con mucha ilusión, con muchas ganas y con una programación repleta de muy buenos títulos y de algunas actividades paralelas muy atractivas también para el público. Ha sido trabajo. Ha sido trabajo y un poco difícil porque hacer una muestra de este tipo es una muestra ambiciosa por vuestra parte porque traer lo que traéis, de la calidad que traéis, Llamonte como que no está muy acostumbrado y aún sigue sin estar acostumbrado a la cultura y a este mundo del cine, en concreto que es lo que nos estamos refiriendo, pero vosotros poco a poco habéis ido creando un público y cada vez es más numeroso. En ello estamos, en ello estamos. Estamos luchando porque se consagre la muestra y por atraer cada vez a más gente a las salas a visionar las películas y a disfrutar de buen cine. Aquí tenemos la dificultad en Llamonte también de que no tenemos salas comerciales de cine, con lo cual la gente no está muy acostumbrada a ir normalmente a ver películas. Nos tenemos que desplazar como muy cerca a las localidades de Lepe o Isla Antilla para poder disfrutar del cine en pantalla grande y eso, quieras que no, nos juegue a nuestro favor. Pero bueno, cada vez en estas últimas ediciones, cada vez el público ha sido mayor y estamos muy contentos de que cada vez vienen más gente a disfrutar de la magia de la pantalla grande. Además que poco a poco va cambiando el concepto de cine comercial. También yo pienso personalmente que han influido un poco las plataformas tipo Netflix, Amazon, Prime, porque están trayendo películas de todo el mundo, series de todo el mundo, que estamos viendo que se hace cine y muy buen cine en muchos países. Y sin embargo aquí siempre estábamos acostumbrados al cine norteamericano, incluso no tenía mucha audiencia el cine español. Y esta muestra vuestra, yo creo que vosotros hace cinco años no existían esto que estamos hablando de las grandes plataformas y haréis vosotros los primeros que apostabais por el cine internacional. Pues sí, desgraciadamente el consumo de producción audiovisual está cambiando. Antes había una mayor afluencia de las personas a las salas comerciales para poder disfrutar de títulos tanto nacionales como internacionales. Y desde que han aparecido las plataformas es cierto lo que comentan, que cada vez la gente ve más producción audiovisual desde casa, desde el sofá o incluso desde dispositivos móviles, ya sean tablets como ordenadores o el propio teléfono móvil. A nosotros que somos muy románticos y nos seduce mucho la idea de la magia de la sala en sí, de que se apaguen las luces y que haya un ritual ahí en pantalla grande y poder disfrutar tanto de producciones nacionales como internacionales. Hemos apostado desde la primera edición por traer títulos alternativos a lo que la gente está acostumbrada a ver en las salas comerciales y mismo en la televisión también, ¿no? Y este año, de hecho, pues seguimos en la misma línea. Hay mucha presencia de cine andaluz también, de producciones nacionales y después durante las mañanas también tenemos muchos títulos internacionales de diferentes nacionalidades enfocados al público infantil y juvenil, que desde la primera edición también ha sido un propósito y un objetivo importante para nosotros, ¿no? El crear un público joven, crítico y que pueda acceder a otras técnicas de narración y de animación que no están acostumbrados, ¿no? Que no sean las convencionales. Además que hacéis una cosa con los jóvenes que me parece fabulosa y es que traéis películas que tienen mensajes, que tienen valores, que tienen una carga de conocimiento y de apertura muy interesante que incluso les puede cambiar su forma de ver la vida al ver una película. Parece que no, pero muchas veces pasa que cuando lees un libro o ves una película, tu vida cambia y ellos que vienen con esas mentes abiertas, pues la verdad que hacéis muy buena labor. Nos parece una oportunidad fantástica y maravillosa aprovechar que vienen los chicos y chicas de los diferentes centros educativos de la localidad y de localidades próximas a Allamonte para ofrecerles otros contenidos, ¿no? Películas y cortometrajes de temáticas más sociales, más humanistas, más de preservación del medio ambiente, intentando inculcarles otros valores y que no sea el cine solamente con la función de entretenimiento, ¿no? Para entretener pues hay muchísima producción, hay muchos contenidos y hay muchos títulos que cumplen esa función, ¿no? A nosotros nos parece interesante pues aprovechar esa oportunidad para meterle otras cositas. Además, a mí otra cosa que me gusta también mucho de Fronteiras es que muchas veces en algunas películas luego hay un coloquio después, incluso participa la gente y a mí eso me encanta porque cuando ves una película y me encanta ir al cine, ver una película, ir con un grupo de amigos y luego sentarnos en cualquier sitio y charlar y comentar porque la perspectiva de cada uno es completamente diferente y se enriquece uno mucho cuando escucha a los demás. Totalmente. Para nosotros es una satisfacción muy grande el poder contar con la presencia en algunas proyecciones de sus directores o sus actrices protagonistas o algunos productores y en este año, en esta ocasión, en la quinta edición, tenemos la suerte de que vamos a estar también acompañados por algunos miembros de los equipos técnicos de algunas de las películas, ¿no? El jueves, por ejemplo, día 30, tenemos una película que se llama Mujereando que es una historia muy bonita de mujeres de la calle que como a través del teatro les ha cambiado la vida y como están haciendo representaciones teatrales y se han podido insertar en la sociedad y han hecho una película muy interesante y muy bonita que se llama Mujereando el quejido de una diosa y tenemos la suerte de que nos va a acompañar su realizadora, Carmen Tamayo con tres de las protagonistas de la película después el viernes 31 también tenemos presencia de diferentes realizadores tenemos una película que se llama Un día Lobo López que es basado en el disco de Kiko Veneno de Échate un Cantecito que cumple 30 años y nos acompaña Kiko Veneno y nos acompaña también su director Alejandro Salgado y la productora de la película, Irene Hens y es muy enriquecedor, ¿no? porque el diálogo que se da después de la película y el poder comentar, como decías, ¿no? las diferentes perspectivas y prismas del visionado de la película es muy enriquecedor y más cuando son los propios miembros del equipo los que te cuentan, pues, anécdotas, vivencias y algunas de las dificultades o éxitos que han obtenido durante el proceso de producción de las películas, ¿no? y hay otra película también más que nos acompaña el guionista y el productor que se llama Break Nation que es una película sobre la escena de la música electrónica del Brave Beat en Andalucía que caló de una manera muy particular a diferencia de otras latitudes y estamos muy ilusionados de poder contar con estas presencias y con el diálogo posterior que se va a dar una vez que hayamos visionado los diferentes títulos además es un lujo tener aquí a Kiko Veneno que está muy vinculado con Ayamonte Kiko Veneno que ha sido, pues, ha hecho un papel fundamental en la música en España y además que se ha implicado en temas culturales es muy comprometido y, bueno, pues, también tiene familia aquí en Ayamonte y va a ser un lujo tenerla aquí pues, sí, sin duda yo tuve la suerte de ver la película en el Festival de Málaga el año pasado no, el anterior y la verdad es que disfruté muchísimo en primer lugar porque en su día el disco de Échate un Cantecito me marcó a mí como ha marcado a muchísima gente ¿no? fue un disco muy fresco donde además de que a él le cambió la vida el disco a muchísima gente nos llegó y tiene temas míticos, ¿no? de su carrera y yo disfruté muchísimo la película y desde el principio tenía claro que me hacía mucha ilusión apostar por ese título y traerlo aquí a la muestra, ¿no? y junto con las compañeras que llevamos la programación no tuvimos ninguna duda y hemos tenido la suerte de invitarlos y nos van a acompañar en la proyección y eso la verdad es que es un lujo y es una satisfacción enorme A mí me gusta también mucho cuando abordáis la salud mental que traéis cortos cortos porque la sensibilización con este tema la verdad que cada vez es mayor afortunadamente cada vez más personas famosas dan la cara que eso hace mucho más visible estos problemas que lo padece muchísima gente entonces dais la opción de acercarse a ese mundo con cortos que son buenísimos y luego con su coloquio posterior y me parece una idea pues apostar por esos temas por la salud mental Es una de las temáticas que nos interesan y que más nos preocupan, ¿no? Actualmente vivimos en una sociedad donde cada vez es mayor el número de personas que padecen o que tienen problemas de salud mental y nos parece muy interesante abordarlos desde las edades más jóvenes, ¿no? Entonces, en el caso de los chicos de secundaria y primaria ya le ponemos cortometrajes donde abordamos esta temática y donde los propios profesores en el aula pueden trabajar el tema con el alumnado, ¿no? Y es un tema que nos interesa mucho nos parece muy interesante y fundamental abordar con naturalidad como otras temáticas, ¿no? Como puede ser la preservación del medio ambiente otros temas sociales y humanistas que se hacen necesarios en esta sociedad cada vez más deshumanizada, ¿no? Y ahí apostamos fuerte Yo, bueno, no es quizá el momento pero yo quería destacarlo en algún sitio en alguna entrevista y va a ser la ocasión que voy a decirlo porque, bueno, tienen que pasar cosas como lo que pasó con Verónica Forqué que ya que estamos hablando de cine pues una actriz española que chapó por ella, por la trayectoria por lo importante que ha sido para el cine una mujer que aparentemente desprendía felicidad desprendía, pues, ese aire de positivismo pero en su mundo interior llevaba tristeza, llevaba depresión la depresión es terrible para quien la padece y, bueno, pues, fue en ese programa un programa que no vamos a decir el nombre un programa de los reality shows de Prime Time donde ella, pues, se desbordó hasta un punto que yo vi un vídeo de ella cuando estaba totalmente rota y dijo, ya no puedo más y lo dejo porque hay que llegar a esos extremos entonces es fundamental el papel que hacéis que me parece fabuloso y que debéis de mantener y no perder ese sello Es que, desgraciadamente a través de los medios de comunicación y la gente que se dedica al mundo del espectáculo siempre hay una cara que es la que toda la gente ve y los espectadores de las películas y de los programas están percibiendo pero detrás de esas personas siempre puede haber conflictos puede haber dramas puede haber situaciones personales muy duras de las que somos totalmente ajenos y como buenos profesionales pues no se percibe pero son muchos a veces son muchos los dramas y las situaciones duras que a nivel personal e individual están viviendo muchas de las personas que se dedican a esta profesión y desgraciadamente ese caso llamó mucho la atención pero hay mucha gente en esta profesión hay un dato que a mí me alarma mucho que es el gran número de desempleados y de parados que hay en la profesión entonces eso crea mucha inestabilidad crea mucho mucho conflicto interno y desgraciadamente pues hay gente que padece problemas de salud mental y que en algunos casos pues se desborda ¿no? Bueno vamos a hablar de la programación de lo que se nos escapa cógete tu chuleta o te lo sabes todo de memoria bueno pues cuéntanos pues mira arrancamos el miércoles el día 29 y tenemos la proyección de un título que se llama 20.000 especies de abejas que es una película que ha sido ganadora del premio Lux del cine europeo y esta película además también ganó la Viznaga de de plata en el Festival de Málaga y se hizo con varios Goya varios premios Goya y es una suerte tener este título con nosotros es una película que vamos a proyectar en Villarreal a las 5 y media de la tarde horario portugués y a las 9 de la noche en horario español aquí en el Teatro Cardenio en Portugal en Villarreal es en el Centro Cultural Antonio Aleixo y es una película que tiene cuya entrada es gratuita para todo el mundo queremos abrir con una película e invitar a todo el mundo que quiera acompañarnos hasta completar aforo ese día con este título y ya es un arranque fuerte porque es una película que como te decía antes ha cosechado muchos títulos y es una película muy interesante muy bonita una historia muy potente además que por lo que más o menos dices el papel tan importante no sé si tiene que ver pero el papel tan importante que juegan las abejas en este mundo que a veces no le damos ninguna importancia no sé si va por ahí o el título Sí no quiero desvelar mucho de la historia pero sí las abejas son ¿va por ahí un poco? son un elemento importante de la historia y como decías antes pues tienen mucha mucha importancia en el ciclo vital ¿no? de la naturaleza porque tienen una función esencial y y son muy importantes en el ciclo natural ¿no? la presencia de abejas y el cuidar esas abejas ¿no? y en este caso pues habla de las más de 20.000 especies de abejas que existen ¿no? Qué curioso pues sí pues sí Bueno pues seguimos con la programación Después tenemos hay un título que a mí me gustaría destacar que se llama Aula Específica que lo ponemos el viernes a las 7 de la tarde que es un documental que hemos hecho con alumnos del aula específica del Instituto de Bachillerato Guadiana del Instituto perdón de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Guadiana son seis alumnos maravillosos de este aula que tienen diferentes capacidades y y y hemos hecho un documental con ellos y es una producción local que va a ser el estreno en Fronteras y vamos a contar con los protagonistas y con el profesorado y con parte de la comunidad educativa del centro y nos hace mucha ilusión compartir este título porque son niños de aquí de Ayamonte maravillosos muy especiales muy cariñosos ha sido toda una experiencia muy enriquecedora el trabajar con ellos y es una producción que hemos llevado a cabo en los últimos meses y tenemos el estreno mundial con ellos como protagonistas eso es el viernes a las siete de la tarde en el Teatro Cardenio y desde aquí invitar a todo el mundo también por si nos quieren acompañar ese día y pues si hay que hay que apoyarles y se van a sentir pues hay que tiene que haber público y animamos a la gente a que vaya porque ellos les va le va a hacer sentirse muy bien y se lo merecen creemos que sí creemos que sí que va a ser un día muy especial para ellos el presentar el documental el que se sientan importantes porque son los protagonistas de nuestra historia de Aula Específica y creemos que vamos a disfrutarlo todos en general y ellos en particular ¿qué más tenemos? porque vamos a dejar el broche de oro para el final que hay un broche de oro hay una película hay una película que también nos tiene muy ilusionado de traerla y de tenerla en nuestra programación que es una película de animación que se llama Robot Dreams que ha sido nominada a los Oscars en la última edición de los Oscars hubo varios títulos españoles nominados la superproducción de Bayona como todo el mundo conoce la sociedad de la nieve y había otra película que se coló también con una nominación a mejor película de animación que es Robot Dreams de Pablo Berger y es una película fantástica sin diálogo musical muy divertida con un carácter humano y una historia muy 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 potente y con mensaje y con mensaje por supuesto y nos hace mucha ilusión programarla el sábado por la tarde para el público familiar y para que vengan pues tanto padres como niños y jóvenes a ver la película ¿no? es una película que no deja indiferente y que creemos que va a ser un disfruto y un goce para todas aquellas personas que nos acompañen el sábado 1 de junio a las 6 de la tarde en el Cardenio también y bueno ¿qué falta más de películas? porque luego dejamos para el final uno de los espectáculos por lo menos para mí más esperados pero antes ¿hay algo más? pues sí tenemos dos exposiciones que desde aquí invitamos también a todo el mundo que quiera asistir a verlas una es en Casa Grande que es sobre la trata de personas una colección de fotografías muy potentes y muy interesante y después tenemos otra exposición más también en el CECA en el Centro de Exposiciones y Congresos de Añamonte que es en torno al río Guadiana y pueden ser visitadas las exposiciones hasta el día 1 de junio y después tenemos el broche de oro de la muestra como ya tú anticipabas antes que nos tiene nerviositos perdidos Rocío Márquez a mí personalmente para mí es una de las mejores cantadoras que hay en el panorama nacional Rocío Márquez muy formada ella está estudiando en la universidad no sé si lo ha terminado ya voy a tener la ocasión de entrevistarla así que lo anuncio que Rocío Márquez va a estar tanto en Canal Ayamonte como en Ayamonte Interesa y bueno va a venir con un espectáculo rompedor ¿verdad? un espectáculo que el que quiera ir a escuchar flamenco pues no va para ese público Rocío como ya tú mencionabas es una cantadora de flamenco y flamencóloga también ella tiene un gran conocimiento del flamenco y hasta ahora nos había sorprendido siempre con una línea un poco más purista más ortodosa y y más convencional por decirlo de alguna forma ¿no? pero desde hace un año y medio un par de años que sacaron el disco de Tercer Cielo conjuntamente con Bronquio pues están rompiendo esquemas están haciendo un disco bastante vanguardista que está girando actualmente por los mejores teatros de España y Ayamonte no podía ser menos teníamos muchas ganas de tener alguien muy potente con un espectáculo de muchísima calidad y hemos apostado por ellos y estamos muy ilusionados de de traerlos aquí a Ayamonte de poder disfrutarlo disfrutar del disco y va a ser un espectáculo que no va a dejar a nadie indiferente una maravilla que vamos a tener el gusto de disfrutar el día 1 de junio a las 9 de la noche en el centro de exposiciones y congresos de Ayamonte en el CECA y estamos muy ilusionados muy nerviosos también a la vez claro porque es una expectación yo te voy a contar una anécdota y es que se lo comenté a unos amigos míos que son fan los dos de Rocío Marquez y les encanta su parte de flamenco y entonces pues yo todavía no sabía de qué iba el espectáculo entonces ellos compraron su entrada contentísimos y tal y cuando yo vi el espectáculo música electrónica combinada con el flamenco yo para mí es rompedor yo soy pro pro avance pro pro evolución exactamente no me salía la palabra porque yo también soy pro omega de Enrique Morente ¿no? entonces yo cuando lo supe pues lo llamé por teléfono y se lo dije digo mira que a lo mejor no es el espectáculo que vosotros esperáis porque vosotros queréis ver flamenco y tal y ya se lo expliqué ellos vieron el vídeo vieron de qué va el nuevo disco Bronquio y me dijeron dice mira nosotros vamos a ir con una mente abierta y si a nosotros nos gusta Rocío es que Rocío si lo hace es porque lo va a hacer bien y porque va a ser algo que valga la pena ver entonces van a ir con una mente abierta y eso es lo que yo creo que tiene que hacer la gente para este espectáculo coincido totalmente contigo está muy bien lo puro lo ortodoso lo clásico pero en este caso la propuesta es muy vanguardista es muy es una fusión muy moderna hecha con mucho gusto Rocío además es muy talentosa y todo lo que toca lo convierte en en oro como si fuera Midas y en este caso Tercer Cielo es una producción muy redonda muy redonda con un gusto increíble y con mucho respeto a lo puro pero con la fusión de los elementos electrónicos que proporciona en este caso el productor bronquio entonces yo creo que nadie se va a quedar indiferente con la propuesta y tengo amigos que han visto el espectáculo en más de una ocasión cuando han pasado por Huelva o han pasado por Sevilla y todos me transmiten lo mismo que desde que empieza el concierto hasta que acaba están con la boca abierta y alucinándonos con la propuesta así que será un motivo de placer y de disfrute el día 1 de junio en el CK pues habrá yo creo que no no falta nada se nos olvida algo no simplemente invitar desde aquí a todos los espectadores de Ayamonte Interesa para que se animen a acompañarnos en alguna de las proyecciones que hay cositas muy interesantes pueden ver toda la información de todos los títulos y de todas las diferentes actividades que estamos organizando en fronteras.net que es nuestra página web y seguirnos en redes sociales y nada a disfrutar de buen cine de la magia de la pantalla grande y que es una oportunidad maravillosa de disfrutar del cine de la cultura y de otros contenidos Fronteras no olviden el nombre aquí lo tenéis para que lo busquéis en Facebook para que veáis o en cualquiera de las plataformas que tienen ellos para que podáis ver la programación y os animéis a ver lo máximo posible porque es una joya todo lo que vamos a ver y todo vale la pena así que hace falta que esa sala esté completamente llena pues muchísimas gracias tanto a los que nos ven por Canal Ayamonte a través de WIJU y de Pirinet un saludo para todos ustedes que estáis siempre pendientes de estas entrevistas y también vamos a saludar a los seguidores de Ayamonte Interesa pues muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros fantastico María gracias a vosotros y Gracias por ver el video. 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 Gracias.